... Los delincuentes corren detrás de los policías. Parece que les están esperando, ahí es lo que a mí se me va. Con gente esperándonos, que se fabrica su propia defensa. Sí, nos hemos convertido en una parte del programa festivo de estas no fiestas. ¡Como corren! ¡Ay, los tipis, como corren! ¡Ay, mira como corren los... Un toque de queda en esas condiciones que ahora no tenemos. Y podría ayudar mucho a evitar estos incidentes nocturnos. Vamos a ver